Hola, os quiero recomendar hoy una de las novedades más importantes de Impedimenta para este año. Tienes que mirar que Anasta Robinets es quizás uno de los libros más conmovedores, esperanzadores también y potentes que hemos leído en muchísimo tiempo. Anasta Robinets es una autora de ciencia ficción bien conocida, pero en este caso, en este libro, nos narra una experiencia real, casi una verdadera historia de terror, que tiene que ver con un embarazo que no llega a buen término y que la sumerge en un auténtico infierno. Pero también es una historia de esperanza, una historia realmente reveladora, que nos mantiene pegados a la página en todo momento. Yo sinceramente os recomiendo este libro porque es una experiencia absolutamente límite, literariamente hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.